Hoy es esto, porque llegamos para hacerte bailar con el sonido inconfundible del gran equilíbete tropical manchero Ay, 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 esto, vacía la morena Y esta canción va a ir acá para toda la gente de los sectores rurales de mi comuna Ay, 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 eso Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho para un revivir jugador Cual lo llamaba y lo acordaba en charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban En estos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A las cantinas le cogieron una risa Cuídate Juan que por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar Eso, vacía la morena Para ti mi amor Llegaron los cinco llamaron y de la cumbia ranchera Porque somos, somos El gran equilíbete tropical manchero Ay, 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 esto, vacía la morena Y de la comuna de Quillo, pariente Vacía la morena No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en manos y lo echaron de amor En la ciudad más soy borracho y soy buen gallo Cuando una mala trae mi corazón Y vaya un saludo grande Para todo el sur de Chile Y para todas las vagas de mi país Que nos apoyan Del gran equilíbete tropical manchero Y de la comuna de Quillo, pariente Ay, 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 esto